Hola mis amigos, bienvenidos a otro video Más del color del Puebla contra Santos Ya nos encontramos en el estadio, en la locura, el manicomio de azul y blanco Hoy queremos pasar a las semifinales, de las semifinales a la final y por supuesto ser campeones Acompáñenme el día de hoy, toda la afición poblana que se dio cita en este día Comenzamos, vamos Puebla, venga, vámonos, rumbo a la final Buenas y malas, siempre vamos con toda su gente La que azul es quiero vernos, la verdadera, wow Es el sueño de toda la bandera, wow La que deja la vida por tus colores Tu buena cancha, tu buena cancha La va llegando a la banda, la va llegando a la banda Hoy tenemos que ganar Puebla Ya va llegando a la banda, ya comienza el carnaval ¡Venga, venga! ¡Dale Puebla, dale, dale! ¡Dale Puebla, dale, dale! ¡Dale Puebla, dale, dale! ¡Dale Puebla, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale Puebla, dale, dale! ¡Dale, 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 dale, 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 dale! ¡Dale, dale, 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 dale! En la cancha, yo en los cambrones, pongamos huevos, para ser campeones. Yo desde niño te sigo, soy de cuerda porque tengo aguante, yo no soy como el poli, solo viene a la cancha a chingarte. Aunque ganes o pierdas, la voy a dejar de alegrarte, que las buenas se valgan, siempre vamos con toda su gente. La que a su les quiero ver, yo la la de amor, es el sueño de tu lado, la de amor, la que deja la vida por sus colores. ¡Fuerza, cancha! ¡Fuerza, cancha! Llegó el momento que estuvimos esperando. ¡Venga, Puebla, vamos, Franja! ¡Fuerza, cancha! ¡Fuerza, cancha! ¡Fuerza, cancha! Estamos a punto de comenzar este partido Vamos Puebla Dale Puebla ¡Venga Puebla! No hagas eso Puebla No hagas eso Y así es la presión del público Venga Anthony, muy bien Muy bien Anthony, muy bien Ese es mi Anthony Ese es mi pollo Nos fuimos hasta la media cancha La gente se desespera Pero también alienta Vamos por ese gol Vamos por ese primer gol Que nos va a catapultar A la siguiente fase ¡Venga! ¡Tírale! ¡Ey! 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 ¡Doble! ¡Doble! ¡Falta! Así Así con garra ¡Olé! Vamos a sufrir en este partido Porque se tiene que tocar el balón más rápido ¡Venga! ¡La sacó en la raya! ¡Ya se prendió esto! Esa es mi ilusión Quiero verte campeón ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hizo? ¡Venga! ¡Sí! Penal clarísimo Penal clarísimo 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 el penal Penal clarísimo ¿Qué va a hacer el árbitro? ¿Qué va a hacer el árbitro? ¿Qué pasó? ¡Nada! ¡Jejejeje! Dicen que la esperanza muere al último Y eso es lo último que murió Hasta que terminó el partido A pesar de todo lo que pasó Toda esta gente te agradece Este torneo tan increíble Que nos has brindado Y pase lo que pase Siempre vamos a estar a tu lado Y así está terminando este partido de semifinal Ya hubo una roja Ya hubo una roja Creo que fue para alguien del Puebla No le han hecho absolutamente nada a Santos El partido anterior fue lo mismo El arbitraje Fue el peor arbitraje que se ha hecho Al parecer esta liga y estos equipos Les incomoda muchísimo que el Puebla llegue hasta estas instancias Y juegue como jugó el día de hoy Esta gente se entregó a todo lo que pudo Hicimos lo que pudimos Toda esta gente hizo lo que pudo Esta gente se llenó como todos Lo único que nos queda decir es Gracias Puebla Y ya nos tocará Ya nos tocará la revancha Se murieron en la raya Gracias Puebla ¡Puebla! ¡Puebla! ¡Bien! ¡Bien! ¡Puebla, bieeen! Así es como terminó después del partido toda la ambición poblana. Pues vamos a culminar el torneo con esto que es el Torito. ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Suscríbete al canal!